La República Mexicana El Estado de Nuevo León Esto será un gallito de mucha resolución El mundo será un gran asterito Ya vendría veintidós años Se estiman de compadre Pero ya fuimos hermanos Un pediciao venido Compadre vamos a andar Por ahí se celebra un baile Y ahora vamos a bailar Cuando iban por el camino Tomaban copas de vino Ahí mismo se encontraron A flotar y a delfinos Cuando llegaron al baile El grupo se puso a bailar Y llegó la policía Criéndonos al spa Los dos paipan treinta treinta También mis colares pierdillas Criéndonos al baile Se agarraron la barrieta Con toda la policía Y le decía Y le decía Benito Por esta vez la ganamos Aquí termina el corrido De los dos primos hermanos